Y hola tortuguitas que han hecho estamos acá en un gran video, gran capítulo al canal de Planeta Graptopia sinceramente y el capítulo anterior fuimos a una adugión en la que el capítulo del capítulo anterior no podíamos y nos llevamos 23 diamantes y se repetí bastantes petos de diamantes lo que voy a hacer bien Pechera bastante, encantada de estar esto, que toque el otro, está muy pero muy bueno tenemos de todo, trajimos otra mesa de encantamiento, etcétera, hoy vamos a ir de vuelta pero bueno acuérdense que nos quedó pendiente arriba, arriba del toque, deba haber bastante cositas pero tuve una idea, dije bueno vamos con estrategias, esta vez si digo bueno vamos a llevar esto que es lo que viene a ser la torreta, vamos llevar esta torreta, vamos llevar tres, vamos llevar unas tres acá tenemos dos, vamos llevar unas tres, vamos, 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 vamos para abajo que hay una torreta por acá vamos, vamos, vamos y llevamos esta ahí está, uy, tengo nada que ver la puerta volteamos hasta la puerta, bueno llevamos hasta lava, todo, etcétera así que, de todo, de todo un poquito, de todo un poquito, casi pongo lava acá, ojo, ojo con la lava que prendemos fuego todo, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver si ponemos la puerta yo creo que ahí iría, no, bueno creo que la puerta de adentro ahí está, ahí está, perdón, perdón, gente, perdón, perdón, ahí está, vamos ahí, tac, pac, hacemos así y vamos para allá, más que nada vamos a cerrar acá por las dudas, ahí y ahí, muy bien, muy pero muy bien acuérdense que tenemos la segunda misión que tenemos que hacer, acá necesitamos una una puerta con contraseña o con, con escáner, mejor más que nada entonces, estaré por acá, perfecto eh, creo que no vemos nada, igual vamos a poner luz, cámara y acción, ahí está, vamos para acá vamos para acá eh, vamos, vamos, vamos y vamos directamente allá para arriba más que nada, vamos para arriba vamos para arriba, a ver vamos para arriba, perfecto y tenemos que ir para allá vamos, vamos, vamos que creo que lo mejor sería hacer un para arriba obviamente vamos a hacer para arriba vamos que tenemos bastantes cosas para hacer uy vamos a matar a este tortuguitas, tortugones ahí matamos a este a ver que tenemos acá, mirá nos habíamos olvidado de esto, perfecto vamos más para arriba eh, acá no sé si lo si, acá ya vinimos acá ok vamos, vamos, vamos eh, no sé cómo, cómo subir ahora sinceramente, a ver vamos, esto perfecto vamos casi no, no caemos qué molesto que son qué molesto que son los los cositos esto, no a ver por dónde podemos llegar a subir vamos a subir por acá está como difícil subir esta estructura con agua pero vamos a tratar de subirla con agua porque bloques no tengo me olvidé de traer bloques me olvidé de traer bloques vamos a matar estos cosos porque ya veo que está por la cima y sinceramente vamos son molestos son molestos eh, ok perfecto vamos, vamos vamos uh, son molestos son cada vez se ponen más molestos sinceramente eh, cómo hacemos para subir cómo hace cogete para subir se ponen molestos ya sé ya sé a ver a ver a ver a ver a ver a ver uy allá qué onda mirá qué viene a ser un pueblo ¿no? eso a ver dónde estamos estamos seguir ahí qué hay por acá qué viene a ser llanura hay como una llanura como una región después estaría bueno ver eso a ver qué onda qué es lo que hay a ver si se fueron los bichos esto vamos todo para arriba vamos 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 y vamos 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 y vamos ahí está hago un toquecito acá perfecto ya no sé ni cómo subir para arriba gente como que cofre ojo que no no nos fijamos acá o sí sí creo que sí y acá creo que ya nos fijamos y acá donde conseguimos bastantes diamantes y por ejemplo no veo un corno sinceramente estando de noche está difícil encima no tenés a ver yo diría gente está complicada la cosa vamos a sacar vamos a sacar de esto creeper encima viene el creeper se nos está complicando hasta subir ojo ojo que se nos complica al subir se nos está complicando al subir gente igual sí o sí vamos a necesitar bastante esto para la subida ahí está seguimos 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 sacando esto ahí estamos ahí está vamos a ver vamos a ver si podemos subir ahora ponerle a ver esto que va a estar con esto ahí está hay un poquito más vamos a ver igual esto también esto también lo hacemos madera lo hacemos ahí necesitamos subir necesitamos subir encima hasta necesitamos bastante bastante cositas ahí está encima tenemos muy poca comida vamos a necesitar subir no sé porque a veces se pone en pausa ahí está vamos a subir por acá subimos por acá vamos a ver que onda son como 12 bloques por ahí no ahí estamos subimos por acá creo si no mal recuerdo creo que subimos por acá hicimos como una subida por acá tenemos que llevar el teleport arriba estaría bueno estaría bueno llevarlo arriba el teleport o sea acá ahí estamos y la idea es poner el teleport acá sinceramente teleport que tenemos abajo acá perfecto acá estaría bueno sería un buen lugar para estaría bueno no adentro vamos a poner las torretas adentro sinceramente ponerle una torreta por ahí y otra por ahí y que nos cuide la torreta sinceramente vamos a hacer una cosa que nos cuide el agua ahí que nos cuide un toquecito el agua y vamos a poner rápidamente vamos a poner torretas torretas y vamos a poner vamos 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 a poner torretas tortuguitas tortugores una gran miniatura hacemos miniatura ahí una re miniatura y acá estamos tranquilamente en agarrar cositas por acá ahí estamos tenemos cositas por acá que no pudimos agarrar el capítulo anterior bloque de oro vamos 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 nos defiende lo que van a hacer las torretas ahí perfecto que calidad esto o sea es tener inteligencia esto es inteligencia pura ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente mientras nos defiende a nuestro mientras nos va a defender estas torretas así lo que hacemos esta colocarla más adelante ahí está ahí está y está rápido vamos 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 colocarla por ahí perfecto vamos 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 como como no como o sea está difícil esta etc necesitamos hacer todo esto vamos a alumbrar porque no veo nada un toquecito vamos a alumbrar ahí perfecto perfecto bien acá no hay nada acá tampoco no nos perdemos nada ningún cofre no nada no perfecto vamos a ver acá que tenemos por acá tenemos bastantes cositas bueno ya es momento de poner todo esto por acá poner esto por acá por acá ojo que se nos puede complicar por más que tengamos las torretas etc hay que tener muchísimo cuidado ahí está acá vamos 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 no, 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 no no, 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 no no, no zafamos vamos tenemos otro cofre ahí nos quedamos sin comida yo diría bajar ir a buscar comida y volver sinceramente y poner lo que en hacer el tele por acá voy a hacer eso gente dejar las torretas ahí y voy a bajar digamos el agua igual que el agua vamos a hacer una otra estrategia más vamos a tratar de no caer primero principal vamos a tirar el agua acá bueno acá vamos a tirar el agua acá y la idea es dejar el agua acá y después subir bien entonces tenemos que ir para allá vamos por lo menos está el agua ahí perfecto nos tiramos nos tiramos si hubiera un medio corazón medio corazón ya veo yo un flechazo ya me veo yo un flechazo no sepa que hablo me veo yo un flechazo no hay no un flechazo un esqueleto ya ven no sepa que estoy hablando no sepa que estoy hablando vamos 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 pasemos parkour perfecto vamos por acá así que lo que necesitamos urgente comida tenemos cuidado con estas plantitas que nos matan de una creo que es por acá sí por acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos vamos a casa y vamos a buscar y vamos a buscar comida sinceramente y es como que acá tenemos bastante vamos a buscar pero vamos vamos Y acá vamos obteniendo bastantes ingresos Vamos Es un día bastante bueno acá en Minecraft Como acá estoy tomando unos mates Estoy tomando unos mates con papá Sinceramente acá en el patio Y no sé qué comentarle Mientras vamos agarrando comida Sinceramente necesitamos bastante Que habrá en los otros cofres Yo en busca de diamante Estaría genial que haya un poquito de diamante Ojo de... Estaría, estaría bueno Mientras lo que hacemos es Poner esto acá Vamos a... No, esto no Vamos a calentar esto Perfecto Perfecto Vamos, vamos Vamos Yo creo que tenemos suficiente Ahí estamos Un poquito más Ahí está Ahí está Ahí está, igual yo iría con seguir comiendo un poco de... De esto... De esto... Bueno... Ahora sí, vamos para acá Ya tenemos Ya tenemos Digamos... No, voy por las dudas Como tenemos medio corazón Vamos a dejar el tele por ahí Ya me veo que sacamos el tele por Nos morimos por una estupidez ahora Y tenemos que caminar Dos mil metros Sinceramente Entonces como ya tenemos una bajadita Allá O por donde era Tenemos como una bajadita Entonces digo Vamos a hacer las cosas bien Entonces la bajadita La idea es que no nos tiren un flechazo O algo por el estilo Y esto está prácticamente despejado Se nos complicó bastante obviamente Pero... Acá... El agua está acá Obviamente vamos a hacer una cosa Vamos a venir por acá Hacemos parkour un poquito Nomás Hacemos... Y subimos Vamos a subir Tortuguitas, tortugones Tremendo Me está gustando lo que veo Me está gustando lo que veo Me está gustando sinceramente lo que veo Y acá está prácticamente despejado Por el simple hecho Por las torretas Igual Antes de entrar acá Igual Lo que vamos a hacer Es comer Obviamente Primero en principal Hacemos así Y se supone que tenemos que estar comiendo automáticamente Perfecto A ver si podemos entrar Ahora sí Entonces Primero en principal Lo que vamos a hacer Es esto Perfecto Ya estamos tranquilamente bien Tenemos más hierro Vamos Bien Tenemos más cositas por acá Ojalá que diamante Un poquito de diamante Vamos a dejar igual esto por acá Que no nos sirve A ver acá Nada Tortuguitas, tortugores Perdición de los Artrópodos Dos Bastante bien Me gusta lo que veo Me gusta Me gusta lo que veo Pero diamantito Diamantito Me gusta como la animación Que hace Estamos en el horno Estamos como cocinando Y fíjense La animación como si fuera Que tendríamos un horno Está buena la animación Me gusta Entonces a ver Acá nada más Nada más A ver Acá Nada más Y acá nada más Perfecto Por el momento Nada más Por el momento Vamos a ver de este lado ¿Te acuerdas? Acá que no Si, nos fijamos acá Acá debe haber más cosas Acá no nos Tortuguitas, tortugones Tremendo Me está gustando lo que veo Ahí Tremendo Tableta de la Codicia Encantado No sé que será esto Pero bueno Acá tenemos Bastante Bastante Diamantito Manzana dorada Tenemos esto por acá Vamos a agarrar esto Casco Respiración 1 Protección 2 Bien Montura Tenemos montura Por acá Cosos de sandía También Vamos a Tortuguitas Donde Está la pluma De Lo logro Que ahora Después Nos vamos a fijar Que es lo que es esto Sinceramente En total Entre Este capítulo Y el anterior Tenemos 32 diamantes Entre abajo Y acá arriba 32 diamantes Bastante bien Me está gustando Lo que veo Sinceramente Y entre Bueno Espada de diamante Casco de diamante Estoy encantado Bastante Bastante Cositas Bastante Cositas Me está gustando El trabajo Que me está Gustando Vamos Primero Lo principal Lo que no me gusta Es esto Se parece Una estupida Pero Bueno Que igual Tenemos Para sacar Bastante Hilo También Me está gustando Bastante Hilo Acá Que onda Pero Primero Vamos a Sacar Hilo Ponemos Esto Acá Y esto Acá Vamos A sacar Hilo Sacamos Hilo Con estas Dungeos Así No hace Ni falta Ir a A cuevas Sinceramente Cuando se encuentran Dungeos Así Está bueno Explorar Tremendo Me está gustando Ulala Más oro Más oro Perfecto Esto también Esto también Y esto acá Bien A ver Esto Más hierro Perfecto Estamos Más hierro Para el simple hecho Acuérdense Que lo necesitamos Urgente Para hacer Más torretas Vamos 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 Ahí está ¿Y esto qué onda? Bueno Esto ya está 1, 2, 3 Ya estamos No hay alguna otra Por acá O algo Por el estilo No Hay que tener cuidado De no perder Sin nada 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 por acá Nada por allá Y a ver Bueno Por las dudas Mirá Mirá Todo lo que nos estábamos perdiendo Yo pensando Acá vinimos Así que Nos estamos Haciendo Prácticamente Todo el lugar Acá Y eso me está Gustando Bueno Acá voy a poner Creo que acá vine Ya Si Vine Prácticamente Voy a poner Antorcha Donde ya vine Sinceramente Esto ya lo hicimos Entonces Faltaría Este lugar Que lo que voy a hacer Lo siguiente Voy a sacar esto Así tiene La torreta Va a tener Más margen Para defendernos Sinceramente No hace falta Ni Vamos Despejado Vamos a sacar esto Y arriba Hay más cosas Por lo que se ve Creo Quiero creer Que hay más cosas Más cositas Entonces Igual voy a poner Esto por acá Y esto por acá Y esto por acá Perfecto Vamos a colocar Esto ya por acá Esto por acá Esto ya por acá Perfecto Esto por acá Esto por acá Esto por acá Ahí estamos Y vamos a guardar Y vamos a guardar Tenemos Pechera rota Vamos a colocarnos Esto Y esto Que tenemos por acá Bien A ver como era para Tener esto así No Para agarrar todo De una Y no tener que Alcerno Click por click Etc Y todo eso A ver Tenemos un oncoso acá Otro cofre Por acá No hay Escondido No Bueno Un oncoso acá Perfecto Y con esto Ya me iría yo Satisfecho Gente Como que La pregunta es Habrá un cofre Escondido Acá arriba O algo Por el estilo Siempre me dio Como esa duda No Y abajo Que onda Que habrá abajo A ver Que onda Mi pregunta es Voy Abajo O no Voy Esa es mi Gran pregunta Hacemos una escalera Última La pregunta es Ya Estuvimos Por acá Ay 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 Ya estuvimos Por acá Gente Si Ya estuvimos Por acá Pasemos Para arriba Vamos Así Para arriba Perfecto No Nos llevamos La torreta Y vamos A la otra Dungeon Gente Ya no Creo que Haya más Nada Acá Dentro Ya está Todo Explorado Me llevaría El enojo Bueno Acuérdense Que acá Dentro Hay bastantes Cositas Que sirven Hilos Sandía Eno Etcétera Después Lo demás O ladrillo También Para no tener Que andar Cocinando Cosos Vamos A sacarnos Nuestro ¿Dónde está? Hoy tantas cosas Tengan ojo Cuidado Gente Que tenemos tantas cosas Por acá Estamos encima De redes Ordenados A ver A ver A ver A ver No me acuerdo No me acuerdo Dónde estaba Esto Te lo ven Gente Estoy re ciego No puedo estar Tan ciego Che Mira dónde está Estaba en el inventario Acá Acá Yo digo Que onda Vamos a Sacamos esto Esto Y esto Perfecto Y vamos A colocar Esto acá Bien Colocamos Todo esto Vamos a Colocar Igual Vamos a Sacar esto Y vamos a Colocar Esto así Esto así Esto así Ahí estamos Ponemos esto Por acá Y vamos a Poner esto Por acá Esto lo dejamos Por acá Igualmente Esto Por acá Perfecto Y esto Por acá Bien Ahora Vamos Te haría Bueno Salir de acá Primero en Principal Vamos a Salir por Donde entramos Vamos Vamos a Salir por Acá Ahí estamos Eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Agua 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 No hay Igual Sinceramente Ya tengo Agua Ah Casi 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 Siempre Me fijo Por la duda Acá Eh Vamos Vamos a agarrar ¿Saben lo que vamos a agarrar? Vamos a agarrar Eh Casi nos mata No sé que Quiera Que casi nos pega A la araña Vamos 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 Hasta nos cortamos Y todo eso Está de noche Vamos Ha muerto por un flechazo de esqueleto Oberik Hay gente Ojo Hay gente Una Oberik Recién estuvo Damián Estuvo Estuvieron Bastantes personas Sinceramente Eh Vamos Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar Voy a agarrar Eh Un poquito Para si podemos salir aca Mira la luna Mira que lindo Eh Vamos a agarrar El teleport Que no Como era Para Era por Creo que era por aca Eh Vamos por el teleport Ok 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 A ver Si me dejan en paso A ver Era por aca Perfecto Hay un scriper por aca Entonces lo que vamos a hacer La ve que hay por aca Nada Vamos a agarrar esto Y con mucho cuidado Porque ya no tenemos El teleport Acá En esta zona Con mucho cuidado Vamos a ir a caminar Eh Vamos a hacer un seguimiento Vamos a caminar Eh Donde estamos Donde estamos A ver Esto viene a ser como una aldea Creo Nos vamos Para aca Derecho para alla Esta perfecto Vamos para alla A pa pa Y vamos a implementar Lo que viene a ser La misma estrategia Tarduditas Tardudones Eh Vamos a hacer la misma estrategia Para ver si podemos Lograrlo Conseguir diamante Etc Pero el teleport Tiene que ser Lo mas importante A la hora de entrar A una dugion Porque saben que No tenemos armadura De diamante Eh Se pega bastante Sinceramente Entonces Necesitamos a full Eh Tener torretas Eh Bueno Ahora Se nos permitió Lo que viene a ser Escudo De De diamante Eh Bastante Nos están persiguiendo Desde hoy Vale Vení perro Ah no Se están matando Entre ellos Vamos a dejarlo Esto Y a veces como que No invaden En este capítulo No igual no quiero hablar Porque a ver si Llamo a la desgracia ¿No? Pero No No nos invadieron Viste Vieron que algunas veces Los últimos capítulos Nos estaban como invadiendo ¿No? Todo eso Y Y nada Y entran Como bastante Digamos Sinceramente Entonces Tenemos acá Eh Esto Y esto Tenemos esto Esto Así Perfecto Entonces Vamos a acercarnos Cuanto falta 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 poquito Y vamos a ponerlo Sí Abajo de una cueva O algo por el estilo Eh Vamos a poner Esto por acá Vamos a A ver A ver si Me devuelve el agua Vamos Ahí está Vamos 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 Hay bastantes Por acá Etcétera Bueno Tortubitas Tortubores Por ahí Pero vamos a acercarnos Más Igualmente Vamos Vamos Antes de poner El teleport Vamos a acercarnos Más Es una gran estrategia Teleport Torreta Eh Y todo eso Bueno Se me arretiló Bueno Bueno Tortubitas Tortubones Casi Nos matamos Se nos Tilda Juntos Bueno Este Bueno 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 Tranqui 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 Se nos matan Nos matan Así que nada Para el próximo capítulo Lo que vamos a hacer Es venir acá Y yo creo Yo creo Igualmente Que Igualmente La Por acá vino Gente Uy 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 No invadieron Para que hable No invadieron Gente No invaden No invaden No invaden Para que hable Voy a poner esto Rápido Eh Vamos Nos vamos Gente Va de Tortubitas Tortubores Copos A Favos De la invasión Pero sigue Y pa que hable Sinceramente Así que Tortubitas Tortubores Ya la verdad Tenemos bastante Cositas Esto es lo que Seguimos en el capítulo Del anterior Y en el capítulo Anterior Y en este capítulo También Entonces Conseguimos bastante Lo voy a poner En un cofre Todo en un cofre En un cofre No hay nada Atrás de cámara Lo que sea Y vamos a ir con la mochila vacía Para ver Si podemos Seguir con esta gran aventura Y seguir con Con esta gran Dungeon Que encontramos Sinceramente Así que Ustedes son las Tortubitas Los Tortubones Yo soy el Tortu Y nos vemos Para el próximo Capítulo Para más Planeta Craptopea Chao